Muy buenas a todos, vengo con un vídeo bastante corto pero yo creo que os va a servir a muchos ya que hay algunas personas, tampoco demasiadas, no vamos a exagerar, pero que me lo habéis preguntado yo incluso al principio del juego también me lo preguntaba porque no sabía cómo acceder y es lo que reza el título de este vídeo, cómo acceder a la lista de tareas que estamos en progreso que tenemos adjudicadas, como bien sabéis o si no lo sabéis os lo explico yo, las tareas suelen venir representadas hay algunas que no, pero suelen venir representadas con estos iconos, con estos circulitos que son blancos a diferencia de las misiones por historia que suelen ser amarillos como esta M que tenemos aquí una vez que las completamos o nos las dan o nos presentan la tarea podemos acceder a ella apretando el botón options dejadlo apretado y entonces os dice el resultado de la tarea o cómo va el progreso de la tarea sin embargo si queremos verla en cualquier momento como yo ahora que digo a ver cuántas tareas pendientes tengo vamos a observarlo, pues hay gente que no sabe cómo hacerlo pues bueno, es fácil, hay que apretar el botón izquierdo del pad, ¿vale? el botón izquierdo si apretáis el botón izquierdo os saldrá esto, registro tanto de desafíos, notificaciones y tareas y aquí os van a salir, por ejemplo esta que yo tenía de Albert Mason pues esta sería la última que hice y como podéis ver abajo pone esto continuará más tarde también objetos de campamento que os van pidiendo todas estas tareas están aquí recogidas y hay algunas que ya las hemos acabado pero como pone aquí esto continuará más tarde, o sea que decir que no está finalizada del todo pues bueno chicos, lo he dicho vídeo corto pero yo creo que os va a servir a unos cuantos por si no lo sabíais nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya servido este, hasta luego